Pues sí, ciertamente que por circunstancias que ya son conocidas, pues tuve que partir, no era lo que yo tenía pensado, pero bueno, el hombre propone y Dios dispone, y esa fue la realidad, y agradezco también a los agustinos, a la comunidad, pues que me haya permitido de alguna forma, pues acompañar a mi mamá, pues los últimos meses de su vida. Ciertamente que cuando uno está afuera, pues añora, añora estar en Santa María, añora estar con los santamarianos, pues porque, no sé, parece que de alguna forma, pues a uno, el corazón le tiene uno por aquí. Son para nueve años el tiempo que uno está por acá, y sí, me encuentro a gusto, y por eso, pues de nuevo estoy entre ustedes, y es muy grato poder comenzar prácticamente este curso en Santa María en este 2019. ¿Cómo encontró Santa María? Fueron muchos meses que estuvo afuera. ¿Cómo encontró la parroquia, ya que sigue siendo nuestro parroquio? Pues hombre, ciertamente considero que es muy importante tenerlo esto presente, que nadie es imprescindible. Yo he estado un tiempo fuera, parece que uno anda pues muy ajustado de trabajo, cuando estábamos cuatro personas, pero que veo que nadie es imprescindible, que las cosas han marchado por el trabajo de tantas personas comprometidas, de tantos laicos, de tantas catequistas, de tantas personas que hacen que la comunidad parroquial, con las distintas misiones, se lleven a cabo. Eso es, considero muy agradable, saber que las cosas funcionan, esté uno o no esté uno, porque el trabajo depende de todos, y simplemente uno coordina, pero bueno, estamos todos llevando una obra de Dios, una obra de la Iglesia, una misión, donde todos somos necesarios, y todos aportando nuestro granito de arena, es posible que se hagan grandes proyectos, como así se están realizando en la comunidad, en todos los órdenes. Y ahora, retomar todos los trabajos en los que venía trabajando anteriormente. Bueno, pues ahora estoy poniéndome al día de cómo están las cosas, aunque ha habido esa comunicación por WhatsApp, pero bueno, viendo ahora cómo marchan las distintas etapas al comenzar el curso, cómo va la catequesis, cómo van los distintos proyectos, cómo van las cuestiones sociales de las becas, cómo van las cuestiones de las obras, ahí por el 4 de enero, es decir, diferentes aspectos, cómo va la formación de los laicos, diferentes aspectos, que bueno, es como un bombardeo, donde hay que ir poniendo cada cosa en su sitio, y tratar de llevar a cabo un poco los proyectos. Esta mañana también me encontraba con las personas que están haciendo el Via Crucis, yo creo que es un acto cultural, religioso, importante de la comunidad, y bueno, veo que las cosas marchan, y que nadie es necesario, y eso realmente me conforta y me llena de alegría. Lo comenté en muchas ocasiones, que los sacerdotes somos pocos, que la comunidad cada vez más grande, pero es grato ver que la gente da lo mejor que tiene, y que las cosas se llevan adelante, y que nadie es necesario ni imprescindible. Usted lo dice muy humildemente, nadie es imprescindible, nadie es necesario, ¿pero extrañaba allá a Santa María? Pues sí, le extrañaba a Santa María porque era mucho tiempo fuera, ciertamente que la familia que tengo es muy pequeña, solo tengo una hermana, y por circunstancias muy especiales está viuda, y compañeros allí en España, buenos amigos, prueba de ello que yo he estado 50 años en España, el resto del tiempo estoy en Santa María, y bueno, pues ya has estado un tiempo, quédate aquí entre nosotros, mira que puedes hacer esta tarea, la otra tarea, es decir, que son muchas las ofertas, son muchas las tentaciones, y realmente pues no, ni me he parado a plantearlo porque parece que el corazón, de alguna manera, pues está muy unido a Santa María, y sobre todo a los santamarianos. ¡Gracias!